A todo este desenlace, a partir de la próxima asamblea, el presidente de la Liga de Fútbol de Artigas renunciará al cargo por no estar de acuerdo con la decisión, la que considera antirreglamentaria. Cal aclara que en Artigas no es hincha de ningún equipo. Por su parte, Daniel Suárez hace referencia al informe que hizo San Eugenio Aofi. Quiero aclarar que a partir de la asamblea de la semana que viene, al día posterior de la asamblea, yo voy a presentar el renuncia al cargo del presidente del Ejecutivo por la sencilla razón de que no estoy de acuerdo en no acatar lo que dijo Aofi. No es que me hago el caprichoso y salgo airoso. Lo que no estoy de acuerdo no es que no acatar, es que no estoy dispuesto a yo ser el presidente de la Liga de Fútbol de Artigas y que mañana a nosotros nos caiga una sanción por no acatar una decisión de nuestro órgano máximo. No estoy de acuerdo. Y si mañana sancionan a un juvenil, a un cuadro que está disputando un campeonato de clubes, o económicamente yo no quiero estar ahí en ese momento cuando obviamente, insisto, no estoy de acuerdo, no estuve ni estaré de acuerdo con algo que es antirreglamentario. Y como no me da lo mismo, no acepto, no tengo simpatía por ningún cuadro, gracias a Dios, el único cuadro que soy hincha, soy de Nacional de Montevideo y de la Selección de Artigas, que fue el único cuadro que me hizo llorar en un estadio, la SU-17, no estoy dispuesto a que sancionen yo siendo presidente de la Liga por no darle corte a nuestro órgano máximo que es OFI. Así que simplemente... Una consulta, ¿no? ¿Hubo sugerencia de OFI para esta votación, esta decisión de esta decisión que tomaron ahora? No, no, no. ¿Fue una decisión del Ejecutivo? No, no, esto fue una decisión del Ejecutivo. ¿Y OFI fue tajante en que tenía que hacer caso de la Ejecutivo? Sí, sí, sí. Previo justamente a esta resolución, les mencionamos y ellos reconocieron de que la que hizo el informe, realmente era una persona asesora de un dirigente de San Ojeño, la cual el propio Ejecutivo de OFI reconoció que sí, que la persona... Por lo tanto, entendemos que esto ya venía determinado cuando una persona es asesora jurídica de un dirigente que el mismo OFI lo reconoce.